Tío, el preparador está ahí diciendo, joder, se va a romper el pobre, no va a llegar al peso muerto. Venga, yo confío, lo saca, 170. Me meto una cuestión el pecho, me meto el pecho al izquierdo, el derecho ya está preparado. Qué guapos están los racks de Leico, eh. Qué pena. Nada, eh. Me falta un bloqueo. ¿Cuánto vale de sentadilla ahí? 280, eh. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pero, de cierto. Pero es venta o así, ¿no? 2,95. Joder. 2,80 de obtener el fratíbole. Tío, parece que se va a romper. 3,02, no creo que la saque. He visto lo anterior. Tío, el preparador está ahí diciendo, joder, se va a romper el pobre, no va a llegar al peso muerto. Mima. What? No, no, no había visto que no se acabó. Es IPF, ¿no? Qué fuertes están estos hijos de puta. ¿De qué? Esto es de hace poco, ¿no? 2022. No, menos 93. Por eso. El alemán se metió un par de, se bebió un aceite de motor de, bueno, BMW, va a full focus, eh. Press. Rack. Boom. Venga, yo lo confío. Lo saca. 170. Me tengo una hostia del pecho, porque me funciona el pétalo al izquierdo. El derecho ya está preparado. Qué guapos están los racks de laico, eh. Hostia, llevo unas zapatillas súper curiosas de Nike, ¿no? Vamos, vamos, vamos. Me salió el Super Saiyan 3, tío. Qué locos. ¿Cuánto negro? ¿Dónde? Ya está. ¿Es muerto? ¿Cuánto va a sacar? 320 es fácil. Empezar por 300, seguramente. No, 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 no. Me daría bien, dice. Yo no competí nunca, ni tiene pinta de que vaya a hacer. Dios, qué fáciles salieron, hijo de puta. ¿Cuánto? 2,95. 3,15 y sacará 330 de última. Depende. Buah, le va a salir fácil, joder. Con lo bien que le salió lo anterior. Tiene unas patas los que hacen power que me flipan, la verdad. Pum. Facilísimo. Vas a meter 330 y lo vas a sacar. Ah, le dieron un hulo. Ah, le dieron un hulo, pero está bien. Está bien. 3,25. No, no, no. El señor George le dice que me rienda y le da concha. Ah, me rienda y counter. Yo tengo el de Forest. Si viene a dos, podemos jugar si quieres. Si no, vamos al counter. 3,25. Bueno. ¿Está bloqueado eso? Yo creo que no, ¿eh? Se va a dar nulo. Qué pena. Le faltó ahí un poquito, mira. Qué pena. Nada, ¿eh? Le falta el bloqueo. Le cuesta el bloqueo. Le cuesta el bloqueo, son 300 kilos. Qué putada. Pensé que lo sacaba fácil. Hola, bro. Oye, ¿cómo conseguiste ese tapagocas de calavera? ¿Qué? Eh... De... El Georgie está súper indignado, ¿eh? No, pero no voy... Ah, vale, vale. Pues yo voy a jugar al de Forest con el señor Silver. No, pero no voy a jugar al de Forest con el señor Silver. No, pero no voy a jugar al de Forest con laörtén. La mañana es elSH sur Terre. No, pero no voy a jugar.